Música Que ten tus tropas, que el tambor deje ya debatir Enseguida voy Republicana, es la esencia que habita en su casa Heredera de la sangre de mi tierra Música Quiero una mueca de buen actor, la sonrisa de un niño Viva el chiste fácil, me gusta la risa tonta así Que me troncho, que me parto en dos Música 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 Música